Buenas noches, sí, nosotros no nos espera, bueno, sabemos el esfuerzo que hemos venido dando día a día, bueno, este fue un rival bien duro y dimos lo que nosotros sabemos, nosotros siempre venimos con fe en cancha, venimos con fe a llevarnos ese triunfo. Oiga, con Fernando Ochoa en el partido nos preguntamos, ¿qué comerá Yeka para tener ese basucaso que usted tiene? No, nada, yo como mi comida normal. Bueno, felicitarte por el triunfo, disfrutarlo, ¿triunfo indicado para quién? Para mi madre que está allá en la barra. Muy bien, y para todas las chicas, por supuesto. Sí, para mis compañeras que les metimos entusiasmo, bueno, no nos esperábamos que íbamos a ganar, pero ahí estamos. Yeka, felicidades y aprovecha el ente de Salseros en el Deporte, porque esta entrevista la va a ver toda Machala. Bien, Salseros en el Deporte por estar aquí, también con nosotros apoyándonos ahí en todo. Saludos a quién? Saludos al Salseros en el Deporte, a la chica del patrón y a mi madre que vino a hacerme barra. Muchas gracias, disfrutada por el campeonato, ¿no? Sí, claro.